Hola amigos de youtube, estamos jugando a Nessia y vamos a jugar una historia personalizada Bueno, empecemos Hoy vamos a jugar No, no, no Esperen que... Hoy podemos jugar Vamos a jugar Debutyens Bueno, iniciando Son unas De la mañana De la... Sería de la madrugada Bueno, pero... Hay que dejar Bueno Oh, 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 oh Esperamos que quedara bien Arriba de una cama Y se acerca el bicho Se acerca el bicho No, 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 no No lo mire No lo mire Viene para acá Eh... Eh... No entiendo nada Eh, no Eh, no Eh... ¿Qué pasó? Bueno, tenemos... La principal Esta... Esta... Ah... Esta... Sorry... No la... He jugado nunca A... No... Tengo... Tengo... Vamos... No, no tengo tarjeta de la biblioteca. No, no tengo tarjeta de la biblioteca. No, no tengo tarjeta de la biblioteca. No tengo tarjeta de la biblioteca. No tengo tarjeta de la biblioteca. No tengo tarjeta. No tengo tarjeta. No tengo tarjeta. No tengo tarjeta de la biblioteca. 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Me parece que voy a tratar de quitar las piedras. Voy a romper las piedras, digo. ¿Cómo no? Y... Voy a romper bien. A ver... Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si nos olvidamos algo abajo. A ver... A ver... Algo de habrá. ... 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